Mi hija Ari lleva con su diario más de un año y medio, desde el 11 de julio de 2021 Tenía un montonazo de recuerdos escritos conmigo, un montón de confesiones vergonzosas Y eso todo, hoy ha sido destrozado por unos malditos abusones Así que mirad como empezó el día por la noche antes de ir al colegio hoy Buenas de... Mañana al cole, ¿no? No, vete ¿Qué te pasa? Vete, vete, vete ¿Por qué? Ari, está llorando, ¿por qué está llorando? Ari, no, vete ¿Por qué estás llorando? Porque sí Vete, vete Yo no estoy llorando Estás llorando, Ari, estás llorando ¿Por qué estás llorando? No, no estoy llorando No, no estás llorando No, no estoy llorando No, no estoy llorando ¿Cómo? Ari estaba llorando y yo intenté ayudarla, pero... ¿Qué te pasa? No, no ¿Pero qué te pasa, Ari? Que me dejes Mira, quiero saber qué me pasa Sí, quiero saber qué te pasa Mira, escucha esto Es el mismo chaval que se rió de ti el otro día Sí Le envió cuatro audios Hola, Ariadita Mañana en el cole te vamos a destrozar la vida ¿Cómo que te van a destrozar la vida, Ari? ¿Cómo te van a destrozar la vida, va? Mañana cuando te den los ordenadores te los vamos a reventar Te los dirá que en el discurso les vamos a aplastar ¿Estás en serio? ¿Mañana te dan los ordenadores o no? No sé ni en bien, sí, sí Pero creo que sí Hostia puta No sé lo cuentes a la artita ese, eh Que si no, mi hermano va a ir ahí Y le van a destrozar la boca, eh ¿Qué me va a destrozar la boca? ¿Tú crees en serio que el hermano del chaval este me va a destrozar la boca, Ari? Y último audio Nos veremos mañana en el cole Buenas noches, princesita Vale, no te preocupes, ¿vale? Quédate aquí y ahora mismo vuelvo, ¿vale? Me llevo tu móvil, ¿vale? No, no, no No le hables Obviamente No le voy a hablar No le voy a hablar Mira, te lo prometo, te lo prometo Ari, te prometo que no le voy a hablar Pero, quédate aquí y ya está Me voy a llevar el móvil para que si te envía algo más Es que mira, estás fatal, estás ultra mega llorando Tienes un montón de miedo Quédate aquí sin teléfono y ya está, ¿vale? Y yo ahora mismo vuelvo, ¿vale? ¿Me quieres dar un abrazo? Tranquila, ¿vale? Esto todo pasará, ¿vale? Sí Venga Se ha río, ¿dóquen? ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Marcina, mi cama Marcina, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué código rojo? ¡Habla, habla! Tenemos un código rojo muy, pero que muy, muy, muy gordo Resulta que hay el chaval ese que no sabemos cómo se llama Que ni siquiera ha venido a clase todavía Que se supone que viene el jueves Le ha enviado un par de audios Pues diciendo eso, que es una pringada Y que mañana cuando venga al cole Pues que le van a reventar los Chromebooks y todo eso Pues si le revienta el Chromebook La profesora le va a reventar la cabeza Sí, sí, pero el problema Ya, ya, pero que el problema no es ese Es que el problema Ahora mismo Ari está ultra mega llorando Se le ha caído del mundo encima Tío, pues hay que hacer algo, hay que ayudarla Así que venimos, va Todo se estaba liando Ari, ¿qué te pasa? No te preocupes Es que ahora mismo se va a liar un poco Te vamos a ayudar, ¿vale? Te vamos a ayudar y yo te voy a defender, te lo prometo Dejemos nuestras peleas atrás Te prometo que te voy a ayudar en el colegio Y te voy a defender Ari No pasa absolutamente nada No, tranquila, estamos todos aquí Estás con todos Todo el mundo te va a defender, Ari Que no va a pasar nada Te lo prometo que no va a pasar absolutamente nada No quiero vuestra ayuda Bueno, Ari, ¿cómo no vas a querer? Cuanta más ayuda, mejor ¿Cómo no vas a querer eso? Bueno, pues en el cole Te las apañas tú solita Yo me voy Yo si no quiere me ayuda Cuando no se me quiere Empecé a discutir con Martina y mirar De verdad, ahora yo lo he intentado He intentado dejar las pelas al lado Pero es esta niña Es más borde Que yo que sé Y no dejar las pelas al lado No tiene, ya está No tiene, ya está Tan serio No es mi problema Ya está, ya está Qué corte es, qué corte es A mí los demás se me quiere Que está rayada y ya está Tío, los otros están todo apenchos, tío Que para ti es como me queda Para irme de esta casa Mira Recuerda lo que acabas de decir, ¿vale? No, no, recuerda lo que acabas de decir No, no, alta No, no, no No, no, no No, no, no Ven, no, no No te me acerques Yo te digo, tranquilízate No, mira Tranquilízate No, no, no Vete con Ari Que te ha pedido No, no, no Deja Martina Escúchame, escúchame Escúchame, esto es muy fácil Muchas veces también te rayas como Ari Por lo cual, ponte en la situación de otra persona Pero agradezco la ayuda, agradezco la ayuda Vale, que te calles, Martina Estoy hablando yo No, cállate tú, estoy hablando yo Ya tengo varios hichas Ni ti, pañatna Y estar ahí te enchilé a tu billet No estoy enchilando al piso ¿Qué? Pues te dirán que eres una maleducada ¿Me lo he dejado yo? ¿Me lo he dejado a tu hijo? Entonces, te estoy hablando yo Que soy tu hermano de buen rollo Y te me estás poniendo aquí De buen rollo De buen rollo Martina, escúchame De buen rollo ¿Eso es lo que me quieres demostrar con buen rollo? Porque si quieres que veamos de buen rollo Hablamos, ¿vale? Pero a mí así no me estás demostrando Que tienes buen rollo conmigo Pero Martina ¿Te queda claro? Martina, pero ¿por qué te estás poniendo un rato? ¿Por qué no te echas patch? Que Ari no te ha dicho nada Simplemente está rayada Bueno, porque esto es tu hija que te necesita No, no Yo no te necesito No, no, déjame Martina, Martina De verdad, no entiendo La que salía en tres segundos No me mola absolutamente nada este tema Nada Por lo cual, Ari Te me voy a pedir un favor Voy a solucionar todo este tema Te has expresado mal Martina te entendía mal Ni te estoy echando la culpa a ti Ni a ella Por lo cual Vamos a dormir Y no piensas nada, ¿vale? Venga Ahora a dormir Te voy a desenchufar esto Porque madre mía Lo he desechado En tres malditos segundos, tío Y cuando pude por fin calmar la situación Mirar lo que pasó en el cuarto de Naka Te has pasado harta, tío Vete ¿Me he pasado de qué? Te has pasado, tío A ver, Sergi, ¿tú qué haces aquí? Tú no deberías estar en tu casa Que mañana tienes cole Ya, ahora me voy a buscar mis padres Vale, Sergi Déjame hablar con Naka a las olas Vete al sofá Y ahora cuando vengan tus padres Subo Y que te recojan, ¿vale? No sé, no De verdad Es una conversación Ultra mega importante ahora mismo Sí, Sergi ¿Ves? ¿Dónde caos a mí, vale? Sergi Tranquilo, es un capo, ¿vale? Mañana te veo, ¿vale? ¿Vale? Te lo he pasado, tío No, Naka Es que siempre estás igual No, siempre estoy igual, ¿no? No me pongas en la tesitura de todos, tío Porque es que siempre Soy yo el culpable Cuando lo único que quieras hacer es ayudar Por tu culpa, Ari y Martina están enfadadas Ari a mí tampoco me hablas Sergi con Ari tiene mal rollo Todo lo haces mal, tío ¿Está esta casa desequilibrada por ti? No sé, yo no quiero ser duro contigo Pero como tu mejor amigo Te tengo que decir las cosas como son Y las cosas son así Así que si no te gustan Pues es lo que hay No sé, tío Yo... Que Martina se ha ido a dormir Yo mañana tengo unas cosas de castellano Ves a hacerlas, tío Llevas todo el día dando vueltas En vez de hacer tus deberes Luego dices que el profesor te dice cosas Pues normal, si no estudias No, no estudias Estoy todo el día estudiando Sí, todo el día Te he visto coger el libro de castellano dos veces Va, ves a estudiar Me voy a hacer las frases, tío Sí Mientras ayuda ya sabes que te puedo ayudar Va, ve rápido Vaya movida, chicos Vale, si me pongo tan agresivo con Arta Y tan enfadados Porque básicamente veo que no está haciendo últimamente las cosas bien Así que os voy a pedir que le deis el máximo apoyo a este vídeo Dejéis like O suscribáis a tope, chicos Porque así Arta se va a animar a full Y va a seguir a tope con todo, ¿vale? En verdad le estoy haciendo esto para que recapacite Pienso un poco Y empiece a hacer las cosas mejor Y mirad cómo se había quedado dormida Ari Vale, resulta que tengo a una individua colada en mi cama Pero tío O sea, literalmente es que duerme debajo de la manita entera En plan que... ¿Y cómo? Pero Ari Que la cama está así No, así La individua procede a moverse Individua Individua ¿Me escucha la musicada? Es una bobia No entiendo nada Yo me puse a estudiar Y Bekali y Guille Decidieron hacerme una super mega sorpresa para animarme Hola, muy buenas, chicos Es de noche Son las 11 y 14 Y os voy a contar el motivo por el cual nos encontramos aquí Arta está super rayado Porque las cosas no le van como esperaba en el colegio Le vamos a preparar una sorpresa aquí entre vosotros Y lo que vamos a hacer es con algo que hemos comprado esta misma mañana Son pulseras luminosas ¿Qué vamos a hacer? Diréis, ¿no? Pues vamos a llenar la maldita piscina de la Maximo House con pulseras luminosas Así que sin más dilataciones vamos a hablar con Arta a ver cómo está realmente Me has dicho que estaba tirado del sofá, rayadísimo Creo que está estudiando Castillo Bueno, da igual, para dentro de uno Arta, ¿qué tal? Bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy estudiando, bro A ver Eh, Arta, que te hemos venido a ver que estoy grabando un vlog del día a día Sabes, de aquí de la casa Y pues nada, quería saber qué estabas haciendo Ya he interrogado a Guille B Me faltarás tú Pues mira, para que la gente lo sepa Llevo varias hojas llenas Y estoy ahora mismo con las oraciones subordinadas adverbiales Aquí tengo que mirar video apuntes Importante, paso a paso Uno el sujeto Dos el resto del predicado Núcleos, sintagmas Tipo de frase Esto es paso a paso Y ahora pues estoy con una profesora así de videos de YouTube Pues analizando una frase que me salen con bastante, bastante mal de momento ¿Tienes ganas de volver a clase mañana? No, yo estoy hasta los huevos Así que déjame estudiar No, 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 no Eso es inviable, Arta Porque Guille B y yo te hemos preparado algo Entiendo que estéis grabando Entiendo que eso es todo Pero por favor, iros Porque es que literalmente son Las once y media de la maldita tarde Y quiero estar dando hasta las cuatro No, pero Arta No, por favor Iros, salir, por favor No, pero no le puedes hacer esto a los fans Ni a nosotros O sea, en serio Porque a los fans lo único que quieren hacer es que estudie Por lo cual, Becario, por favor Chicos, tenéis que estudiar Por favor Mirad ahora Lo está pasando muy mal, chicos Entonces, dadle muchísimo apoyo Dale muchísimo apoyo Qué asco Lo estoy haciendo por vosotros Porque vosotros en los comentarios Le he puesto a Arta Estudia Bueno, Becario Vamos a estudiar, ¿vale? Vamos a seguir al máximo Buenas noches Adiós ¿Qué se lo cree él? Que le vamos a dejar dormir Nah, no sé cómo lo vamos a hacer Vamos a pensarlo dos minutos Y se vamos a liar Va a ser realmente épico Bueno, chicos Ya hemos hablado con Arta Y ahora solo queda ¡Eh! ¡Se lo ha hecho ya volando! ¡Eh! ¡No esperaste! ¡Se ha caído todo! ¡Temos que romper! ¡Hay que romper! Creo que si hacemos así ¡Ostras! ¡Hay colores! ¡Eh! ¡Qué bonito todo esto, eh! Esto es un poco luces de discoteca, ¿no? ¡Eh! ¡Ha salido un poco! ¡Eh! 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 ¡Deja de tontería el llavecario, tío! ¡Que se iluminen bien! ¡Pera, Guilla! ¡Que no ha terminado! ¡Efe! Vale, lo que vamos a hacer, chicos Va a ser reventar todo esto Para que haga a tope de luz Y una vez pase todo esto Pues lo vamos a llenar toda la piscina ¿Qué dices? Lo vas a recoger tú No, no, lo vamos a recoger los dos, ¿vale? ¡Bueno! Mira cuántas tengo Tengo más que tú ¡Eh! ¡No! ¡Yo tengo más que tú! ¡Yo tengo más que tú! Bueno, pues sin más dilataciones Vamos a echar... ¡Vale, vale! ¡Tres o cuatro cada uno! ¡Tres o cuatro cada uno! ¡Vale, vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vale, mal, 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 mal! ¡Vale, mal, mal, mal! ¡Vale, mal, mal! ¡Vale, mal, mal, mal! ¡Vale, mal, mal, mal! ¡Vale, mal, mal, mal! ¡Vale, mal, mal, mal! ¡Vamos a por harta! ¡Ya! Vale, pues ya tenemos a quedarte como tú Hola, chicos ¿Sabes algo de lo que hay? Ay, y tengo bastante miedo, Becario No sé dónde maldita mente me estás llevando, por favor Me estás llevando al borde de la... Ya, pero por favor no me tires, Becario ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No, no, no! ¡No te vas a caer! ¡Estoy a un culo! ¡Confía, confía, confía! ¡Confía, confía! ¡Vale, ya! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una reacción! ¡What! ¡Uy, qué guapo! ¡Jobre, pobre! ¡Qué guada! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo! ¡Qué guapo! ¡Me has empapado, tío! ¡Dios! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Dios, qué guapo! ¿Por qué me tiras? ¡Cuánto! ¡Está súper guapo! ¡Wow! ¡Estoy flipando! ¡Dios! ¡Increíble! ¡Dios! ¡Se ha apagado el fotofoco! ¡Qué guapo! ¡Está lleno! ¡Qué guapo tirar! ¡Mira, mira! O sea, se ilumina toda la... ¡Oye, Aca! ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el morado ¿El morado? ¡El morado! ¡Vale, espera, espera! ¡Guillen! Vamos a hacer un reto Dinos cuánto tiempo y tenemos que conseguir moradas A ver qué consigas ¡Diez segundos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Chico, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡He ganado! ¡Vamos a contar! ¡Dios, qué guapo! ¡A ver, haz así, haz así! ¡Contabilizamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapo, chaval! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Dos! ¡No vale! ¡Pues yo tengo una! ¡No! ¡No vale! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! 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 ¡Han perdido! ¡No olvidéis suscribiros porque esto es una locura! ¡Qué épica! ¡Otro color! ¡Otro color! ¡Harta del 1 al 10! ¿Cuánto te ha gustado esta magnífica sorpresa? La verdad es que esto es un puto 10 O sea, mira que yo estaba deprimidísimo estudiando frases asquerosas de PANI CASTELLANO Y me encuentro hasta la piscina La verdad es que gracias chicos porque me habéis animado la noche Pero... Bueno, yo me voy a seguir estudiando Ok Yo seguí estudiando pero de repente Nakar chilló desde la planta de arriba y yo fui a ver lo que pasaba Otra vez el hombre este Esta vez me ha empezado a dar más miedo ¿Pero por qué viene ese hombre a casa? O sea, más de una semana lleva viniendo y vigilando No sé tío, es que es muy raro Nakar, ¿qué quieres? Neto, neto Para, para, ¿qué pasa? Hostia Tu pavo ese otra vez Ya va caminando desde ahí abajo Escúchame Estoy hasta los ojos Lleva viniendo este pavo Pero una puta semana y la gente a la máximo es cual lo sabe Me llamo a la policía Yo voy, yo voy a llamar a la policía ya Es que tengo bastante miedo tío, no sé qué cojones va a hacer este tío ¿Y por qué lleva una semana viniendo a la maldita casa por la noche? Llamamos a la policía y 5 minutos después ya estaban en casa Y mirad lo que le dijimos Acabo de venir justamente a la policía y vamos a hablar con ella ¿Qué es esto? El Lagun Sur será ¿Qué? ¿Qué pone? No, tienes... Escapatoria Escapatoria de qué bro? Ahora lo he puesto, escapatoria de la policía y ya está ¡Hola! Hola Estuvimos hablando con la policía y lo que concordamos es ir a la comisaría justamente mañana para poner una denuncia a este señor Fuimos directamente a clase en coche y yo tenía que entrar al edificio de Ari porque ya sabéis que hoy los abusones iban a entrar al colegio Porque Ari, Sergi y Martina van a la misma clase, mirad aquí está la lista Ari, Martina y Sergi Y como no, llegamos tarde y mirad lo que hicimos Vale, literalmente acabamos de llegar tarde a la policía Con lo cual Ari, tú mete a tu clase Vamos a hacer lo siguiente ¿A qué hora te voy a dar el uso? ¿Te da un uso? No me acuerdo Pues cada hora quiero que tú vengas a los baños de aquí en tu clase y tú me irás diciendo que es lo que pasa con los abusos ¿Vale? 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 Pues yo ahora mismo lo que voy a hacer es irme a mi edificio Y pues nada, me voy a meter en clase aunque he llegado un poco tarde, se me ha quitado un poco la vergüenza Bueno, absolutamente dos Eso sí me voy a quitar la gorra Voy a peinarla un poquito para no dar pena Espero que no me echen la bronca por llegar tarde, que seguramente sí, pero bueno, no pasa absolutamente nada Yo me senté en clase de historia que me encanta Yo no paraba de escuchar ni recibir información Y como siempre, el subrayador en la boca Ari no sé en qué clase estaba, pero sacó las cosas como siempre, lo que le tocaba Pero se dio cuenta que los abusones estaban en frente suya a la derecha Ellos le miraron a ella y ella respondió con una mirada bastante asustadiza No sé por qué, pero ella sacó el diario de la mochila en frente de todos Y sobre todo, seguramente los abusones le dieron ¿Por qué se llevó el maldito diario a clase? ¿Qué quería hacer? Pues a lo mejor apuntar porque le iban a dar los ordenadores, no entiendo nada Lo volvió a poner en la mochila y nos reunimos en los baños Me he vuelto a los pasillos del colegio de Ari O sea, del edificio de Ari, mejor dicho Ari, ¿estás aquí o no? Ari, Ari Tú que no estás, en serio Ari, ¿qué haces? ¿Cómo voy a ser el limpio? ¿Cómo voy a ser el limpio si te llevo 16 veces? Ari, 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 Ari Venga, va, dime, que tengo que ir a... ¿Bien, todo bien? No, muy bien, la verdad ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué me están mirando aún? Cámara Intenta por no llamar la atención y ya está Arta, por favor, reúnete conmigo en el patio después de esta hora ¿Pero cómo voy a reunir yo a...? ¿En el patio contigo? Si es que no puedo entrar a tu edificio, ¿en el patio? Arta, por favor, que nos dan los Chromebooks Es que tío, en cuarta hora, te dan los Chromebooks Y ahí es cuando realmente viene el maldito peligro Cuando es tu patio Yo estoy en clase, Ari Y tampoco me puedo meter en el edificio No... Vale... Vale... Pues nada, corre a la clase Vete, corre, 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 corre Vale, bueno, vamos a tranquilizarnos A tercera hora, madre mía ¡Castellano otra vez! Me senté en clase bastante, bastante enfadada Como siempre porque tocaba la peor asignatura del mundo Y yo odio la clase de castellano Pero bueno, la verdad es que hoy no hemos hecho gran cosa O sea, sin más Ni me han secado la pizarra Sin castigarme O sea que... Ha ido bastante, pero que bastante bien Mientras tanto, Ari no le pasó nada malo en su clase Pero seguía con mala cara Y esta vez nos encontramos en el patio Ya que pasaron las tres primeras horas y tocaba el recreo Así que yo me tenía que literalmente salir diez minutos antes de clase Colarme en el edificio de los niños, por así decirlo Que no hay una valla física Pero igual, que si me ve a alguien, me echan la bronca Vale, hola Ari No te he visto desde lejos voy con la gorra Así que tú haz como que soy un compañero random de tu clase, ¿vale? Y el caso, Ari Pues es que estoy súper preocupada a Arta, tío Que les van a dar los grumbos Y encima no me paran de mirar A ti te miran ni les mires, ni les dirijas la mirada ¿Qué quieres que haga? Pues nada, 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 nada No les mires y se enfadan más ¿Y qué haces? ¿Les miras y se enfadan más o qué? No Ari, tú simplemente no les mires Y a la que te hagan algo Sergi Martina y al profesor Que no voy a ir a Sergi Martina Vale, pues ya está Levantas la mano y se lo dices al profe, ¿vale? Porque no va a pasar nada Te han hecho algo de momento Pues ya está En cuanto pase algo, lo que sea Al profesor Y si eso, que me llamen a mi dirección Y hacerme lo que sea, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, gracias 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 Me tengo que ir Sin que nadie me vea A ver si puedo abrir esta puerta Está cerrada No, gracias No, gracias Cuarta hora Que era cuando Ari le daba los ordenadores Ari se sentó tranquilamente en clase Como siempre Pero estaba bastante nerviosa Por los abusones Porque los abusones En uno de los anteriores videos Que está justamente aquí arriba Que es este Le dijeron que le iban a romper los ordenadores Y eso es lo que nos preocupaba Tanto a ella, tanto a mí Mientras que yo Matemáticas Pues como siempre digo Una caca También odio matemáticas Empezó a echarme la bronca del profesor Porque no entendía un problema Y yo pues Pues como normal Me enfadé bastante con él Y al acabar la clase de matemáticas Nos reunimos otra vez en el baño Y... Cuando me lo contó harta No me lo podía creer Bueno, vamos a dejar El clip Porque Lo que ha pasado Y Ari de hecho Está ahora mismo en el cuarto Destrazada por dentro Ari se supone que acaba de terminar la cuarta hora Que es cuando le daban los ordenadores portátiles estos Vale, Ari tiene que estar en los mantidos baños ¿Ari? 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 ¿Ari qué pasa? ¿Qué te pasa? Yo sabía que está pronto el diario Y todos los recuerdos que tenía contigo Me los han destrozado Ostias ¿Qué es el realismo? ¿Para tu diario? Ostias 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 Bueno esto es heavy eh Aquí con tu maldito primer novio Por fin veré a Javi Buah Buah, mirad las muchas páginas Ostias ¿Y estas? Estas se han roto Ostias Ostias ¿Y el ordenador? El ordenador han dicho Que se ha molado Porque era muy mucho en el cole Y entonces Tengo que llegar más Vale, o sea que no te lo han dado No Vale, vale Levantate 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 Vale Levantate Vale Vale, tú y yo nos vamos a casa Y Martina se queda aquí Y ya andamos carguille y becal Y tú y yo simplemente cogemos y nos vamos vale Decimos que tenemos una cita para hacernos el DNI o lo que sea para hacernos el DNI o lo que sea para hacernos el DNI que ya está vale Pues sobre todo no te preocupes vale Vale Pues me voy a llevar esto Me corta muy chido Y ya está vale Tú ya no te preocupes por nada Nos vamos Y ya está Y ya mañana ya amaremos con el director Todo solo a solucionar vale Bueno voy a cortar Y nos teletransportamos directamente a casa Pues acabamos de llegar justamente a casa Dios mío que, que, que días más asquerosos que están pasando Justamente ¿Qué? ¿Qué hay aquí? Que sea una carta que habrán tirado Pues subs que han venido desde nosotros a clase ¿Qué? Es abusón ¿Qué dices Ari? Es abusón ¿Cómo va el...? Mira la buena carta Que sepas Ariancita que sabemos con V dónde vives y que vas a sufrir Ja, 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 ja Tengo mucho miedo ¿Qué vean? ¿Qué vean? ¿Qué vean? ¿Qué vean? ¿Qué vean? ¿Qué vean? Que te quedes aquí Muy valientes eh Dejáis la carta y os escondéis ¿no? Pues ven, ven amigo ¿Dónde está ese tú tal hermano eh? Que venga aquí Que venga que me parta la cara como tú dices Que venga ¿Qué quieres Ari? ¿Qué vean? Me veo dos payasos Me veo dos payasos Pa-ya-sos Vale No pasa nada ¿Vale Ari? Creo que va a ser turno de finalizar el vlog Pero antes de todo escuchadme muy atentamente Porque esto no mola absolutamente nada Ya sabéis que yo soy una persona que está ultra mega súper en contra de todo esto De burlarse de la gente De meterse con las personas De menospreciar a la gente El valor de la maldita Maximo Squad es Hashtag no al maldito bullying De verdad no menospreciéis a las personas No os ríais de las personas Porque no tiene ningún tipo de gracia No os creáis los chulos Porque no lo sois Y si veis algún caso de bullying hacia alguien de vuestra clase De verdad Pararlo Frenarlo Decídselo al profesor Decídselo a vuestros padres Para que los padres hablen con el director Para parar absolutamente todo esto Porque las personas lo pasan mal Y si vosotros sois las personas con las que se meten De verdad Decídselo a vuestros padres Que vuestros padres lo sepan Porque no hay nada peor que callarse En estas situaciones Así que de verdad Ya sabéis que aquí en la Maximo Squad Todos somos no al maldito bullying Recordar esta frase Es bueno ser importante Pero es más importante ser bueno Por lo cual Aquí me voy a despedir Y si vayas a suscribiros al maldito canal Dadle un pedazo a like Y como siempre digo Ari Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos los más Vive al máximo Suscríbete al canal Chao